Gracias por continuar con nosotros, es hora de los deportes aquí en CNS Noticias. Los niños son los protagonistas también en el deporte. La Escuela de Fútbol de Aguaclara es un semillero de futuras estrellas. Dos de ellos ya entrenan con las divisiones inferiores del Deportivo Cali. La Escuela de Fútbol de Aguaclara Fútbol Paz es un semillero de estrellas. Así lo cuenta su director Juan Carlos Acevedo. Bueno, la escuela se organizó hace cuatro años, cuatro años en el corregimiento. Se empezaron con cinco niños y ahorita, gracias a Dios, están volviendo a entrenar. Hay 60 niños entre ellos, que hay dos muchachos que están probando en el Cali. ¿Quiénes son ellos? Uno es Luis Fernando Acevedo y el otro es Dani Mena. La conexión con las divisiones inferiores del Deportivo Cali la hizo un líder deportivo de la ciudad. Por medio de él se hizo el contacto con Jairo Albolea, maestro Jairo Albolea de la Selección Colombia. Él es entrenador del Cali. Él vino acá, vio a los muchachos, los descogió a ellos dos y ahorita están entrenando allá. Los están viendo todavía, ¿no? Eso es un proceso. Proceso que va por buen camino, pues el fútbol de los jovencitos gustó. Hoy estuvieron en Cali, sobre todo el pelado del día estuvo en el Cali, entrenando esta mañana a las ocho. Y al entrenador de edad le gustó mucho. Los profesores que fueron con ellos sobresalió y pues ahí vamos, gracias a Dios, vamos a ver qué pasa. De definirse su ingreso al Cali en las categorías 2.099 quedaría demostrado una vez más que en las escuelas de fútbol de barrios y zonas rurales están las estrellas del mañana. El fin de semana fue glorioso para el municipio de Tuluá. Los deportistas en sus distintas disciplinas llenaron de triunfos al corazón del Valle. Dos niños de las categorías Junior de ajedrez se colgaron la medalla de plata y bronce en un torneo disputado en el municipio de Anser Manuevo. Los niños siguen siendo protagonistas de triunfos medalleros para Tuluá. Esta vez el ajedrez movió las fichas en el municipio de Anser Manuevo, en el norte del Valle, en un torneo de preparación Interligas, donde los jovencitos llegaron a la Villa de Céspedes con medallas de plata y bronce. El torneo estuvo duro con gente de Calda, Risaralda y Cali, donde fueron cinco puntos, donde tuve la posibilidad de quedar de segundo con cuatro. Perdí una partida con la campeona nacional y fue un torneo muy duro y gané mucha experiencia. Quedé de tercero en la categoría sub-9. La buena preparación y la dedicación de los monitores hace que esos pequeños ajedrecistas se formen en el deporte ciencia y tengan buenas participaciones por fuera de la ciudad. Estuve entrenando dos años y medio, tal vez tres, para poder asistir en los torneos. Todo se lo doy a los profesores que tengo, a José Robinson Vargas, pues que yo también le dedico tiempo al deporte, no nos dejan atrás. Con la mentalidad puesta en los próximos encuentros y con miras a los Juegos Departamentales, los pequeños deportistas se preparan para obtener el primer lugar en el máximo encuentro regional. CNS Noticias habló con uno de los más jóvenes talentos del tenis de mesa que logró subirse al podio en este primer torneo departamental. Con tan solo nueve años, Pedro José López es la cara viva de la disciplina, que desde muy chicos es inculcada para obtener grandes logros y poder ser merecedores de las preseadas doradas en los campeonatos disputados en el tenis de mesa. Pues a mí me llegó entrenando, llegando muy puntual y trabajando mucho. Muy bueno, hubieron juegos, mucha participación y mucha competencia. Las metas son claras para Pedro José, quien sigue entrenando fuertemente después de su merecido premio, porque ya tiene una meta fijada para este año. Para mí viene seguir entrenando en departamentales y este año poder llegar a unos nacionales. Desde pequeños el amor por el deporte los hace merecedores de grandes premios, que hacen que cada día sigan creciendo y dándole triunfo no solo al equipo, sino al municipio. El club Fantasmas Tuluá de tenis de mesa empezó con pie derecho el 2015. En el torneo departamental disputado el fin de semana en la ciudad de Cali, obtuvieron dos medallas de oro ratificando la buena temporada del año anterior. Con un proceso de ratificación ante las buenas participaciones en el año 2014, los deportistas del tenis de mesa vienen trabajando fuertemente desde el inicio de este año con el fin de obtener medallas doradas. Y eso fue lo que hicieron este fin de semana en el primer torneo departamental disputado en la capital del Valle. Gracias a Dios se lograron los objetivos que nos habíamos planteado. Obtuvimos dos medallas de oro en este primer torneo departamental, en dos categorías. En este caso hablamos de la categoría sub-9 con Pedro José López y en la categoría sub-11 con Alejandro Rodríguez Moreno. Para que las medallas se sigan quedando en casa, se trabajan en las diferentes categorías con el fin de ratificarse en la liga departamental. Los niños vienen preparándose desde principios de enero con un enfoque hacia estos torneos, ya que son clasificatorios para selección Valle y campeonatos nacionales. Con ellos trabajamos la parte física, la parte técnica y por ende la parte táctica. Se espera seguir creciendo y demostrando que el tenis de mesa en Tuluá se prepara fuertemente para los nuevos torneos. Esperamos que sigamos con la misma racha y con resultados mucho mejores, que no sean solo estos dos niños, sino que el semillero del club fantasmas Tuluá crezca. Con el fin de que los deportistas de tenis de mesa en el corazón del Valle sigan cosechando triunfos y tengan un buen papel en los próximos Juegos Departamentales, se seguirán preparando estos jóvenes deportistas. Iniciando el año, el municipio de Tuluá ya tiene varios triunfos deportivos. La lucha olímpica esta vez tiene varios seleccionados para la liga departamental, con la que se espera poder llegar a varios campeonatos. Con tres participantes tulueños de lucha libre en torneo en la ciudad de Cali, se logró ratificar dos de ellos como próximos miembros de la liga departamental, con la que espera participar en el mes de marzo en la ciudad de Neiva. En este momento, el día domingo, se compitió en el campeonato departamental junior de lucha olímpica. La liga ha puesto unas inscripciones altas para darle altura al deporte, una inscripción que vale 350 mil pesos por el equipo. Negociamos y logramos participar con tres muchachos, de los cuales dos arrasaron literalmente con los oponentes que tenían en su categoría, ocupando el primer lugar en sus diferentes categorías e integrando la selección Valle al campeonato nacional que se llevará a cabo en Neiva el próximo mes. Con la superioridad demostrada por estos deportistas, hoy tienen un cupo en la liga departamental, donde pueden cosechar triunfos nacionales. Ellos vienen de quedar campeones nacionales el año pasado, fueron los únicos jóvenes que en la modalidad grecorromana, por el Valle, quedaron campeones. Es decir, que demostraron la superioridad a nivel nacional y a nivel departamental. En espera queda el monitor de lucha olímpica, que estos jóvenes tengan una buena participación nacional para poder representar al país en Cuba. Estos jóvenes ahora están nuevamente trabajando, ratificando la calidad que tienen y siendo campeones nacionales están proyectados a un campeonato panamericano que se llevaba a cabo en Cuba, en el campeonato Granma y en el Cerro Pelado. Y, acorde con los resultados allí, están proyectados hacia un mundial en Bulgaria. Un trabajo fuerte que se viene desempeñando en la lucha olímpica tulueña para mostrar el talento de los buenos deportistas. Breve pausa para comerciales. A regreso mucha más información en La Campana. Ya nos vemos.